Me empieza a tirar piedra, llamo a la policía, sin hacerle nada, nosotros llamo a la policía, viene la policía con los peritos, verifican qué es lo que había pasado, si había sido de algún arma que me había golpeado, porque yo te presiento que fue así primero, bueno, la policía vino y dice que no, que fuera un piedrazo nomás, que haga la denuncia correspondiente, perfecto, yo me voy a la comisaría 80, hago la denuncia, me toman la denuncia penal, la policía le digo que se quede a resguardarnos, porque yo tengo miedo, aparte no es miedo a ella, sino que ella no está sola, nos puede mandar a hacer algo, nos amenaza de muerte todo el tiempo, perfecto, hago la denuncia, todo, vuelvo a mi casa, me quedo ahí, tipo 20 de la, 8 de la noche, ya más o menos, vuelve de nuevo y me termina de romper todos los vidrios, viene la policía de nuevo y dice que ellos no pueden hacer nada si no tienen orden del fiscal, que me comunique el martes con el fiscal, yo del martes que ando para allá y para acá, fui a todos lados, el fiscal todavía ni siquiera me atendió, necesito que me resguarde la vida de mis hijas, porque corro en todo momento y a cualquier hora peligro, tengo menos... ¿Cómo se compone su familia? Mi familia es, soy yo, con mis 5 hijas, tengo mi nieta, que vive conmigo igual y tengo mi hija Jessica, que es mi hija descapacitada, más temo, viste, no por mí, pero que la seguridad de ellas, de mis hijas, a mí es que me haga lo que quiera, pero viste, ya me está destruyendo la casa, estoy estresada, no puedo trabajar y yo tengo que seguir, tenemos que seguir con la rutina diaria nosotros y es un peligro estar al lado de esta persona, que le agarra la locura y puede hacer cualquier cosa, si ella nos amenazó. Y el fiscal me dice, bueno, hasta hoy que recorrí fiscalía, todavía el escrito no llegó, así que tengo que esperar nomás, yo le digo esperar que estoy corriendo riesgo, necesito que me, por lo menos, me dijeron que me habían prometido que la policía iba a andar cada 20 minutos ahí recorriendo, pero la policía no la veo, el fin de semana fue porque armó un lío ella en su propia casa, cosa de ella, pero ahí recién vi la policía, pero no nos está resguardando, yo necesito que el fiscal me atienda y que me resguarde la vida de nosotros, porque estamos corriendo peligro, que quiere que pase algo, otra muerte más para hacer algo. ¿Estos hechos se dan de manera reiterada en horarios, en distintos horarios o en horarios nocturnos? ¿Cómo es esta situación? Sí, en realidad se da en el momento que a ella le agarra la locura, pero sí, en horarios nocturnos también, nocturnos, diurnos y bueno, yo ahora no tengo vidrio, tengo que dejar mi casa ahí, sí o sí tiene que haber alguien siempre porque no sé lo que puede llevar a pasar, pero yo lo que le pedí al fiscal que me atienda, que haga algo, que le hayan en la casa, que haga algo porque estoy corriendo riesgo yo con mis hijas la vida, porque no sabé qué va a pasar mañana. Es difícil, ¿no? Es difícil cómo hace para estar, para seguir en el día a día, ¿no? Sí, 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 es muy difícil, estoy muy, estoy tan desesperada, fui a Defensoría de Menores para que me resguarden a la menor, me dijeron que no podían hacer nada, fui a la Defensora del Pueblo, tampoco, si ya están penalizados tiene que tomar la causa el fiscal. Fui a todos lados. ¿No se siente que la acompañan? ¿No se siente respaldada? No, no me siento desamparada totalmente y estoy esperando esta semana nomás que hagan algo, que me resguarden la vida, que el fiscal tiene que hacer algo. Entonces espero esta semana que haga algo porque si no yo voy a tomar otras medidas peores. ¡Gracias!